qué onda raza youtube cómo están aquí está el juego de michael jackson experience de la wii y ustedes se preguntarán pero como si no tienes wii pues que yo no porque mira ya yo tengo la wii bueno mi hermano es que mi hermano menor compró una wii y pues y pues compró un juego para mí de la wii para jugar a la wii y pues este juego lo quise comprar porque no tenía y mi hermano menor me dio permiso de comprarme un juego de comprarme un juego para mí solo de la wii y pues digo pues adelante va y pues así comprarme este juego de michael jackson experience de la wii aquí dice oliant walmart exclusive bonus track dice que incluye la canción extra honor para mi edición especial de walmart pero el disco y esta edición la compré en ebay en ebay en ebay de estados unidos y desgraciadamente el disco contiene la versión estándar o sea la versión que no incluye la canción por mí la caja la portada y la caja la portada es de la edición especial de walmart pero el disco no esta versión de walmart el disco es la versión estándar la que no incluye la canción la canción por mí pero nada importa lo que importa es lo del juego como pueden ver aquí tenemos a michael la portada que todos conocemos es de ubisoft el lomo el lomo la parte trasera y como pueden ver aquí se de última y aquí se tu última experiencia de baile y podemos ver billy jim a smooth criminal beat it y unos jugadores jugando bailando beat it y este juego incluye canciones como bat beat it billy jim a smooth criminal thriller black or white entre otras y pues me jugué 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 12 canciones y el juego está muy bueno y el juego se juega de un jugador a cuatro jugadores y ahora lo abrimos ay como pueden ver aquí aquí está el disco un buen disco la verdad me gusta el diseño aquí tenemos el manual está en blanco y negro y es poquito aquí aquí es como se ve el juego es bien poquito en el manual y ya y pues aquí está el juego de raven rabbits travel and time este juego no lo he jugado pero se ve interesante y aquí tenemos este folleto de los juegos de just dance el just dance 2 just dance kids y otros juegos de just dance pero prefiero los just dance de antes ya que los just dance los más recientes juegos de just dance les han agregado canciones de reggaeton y yo odio el reggaeton es el peor género musical y me gusta el pop el rock y la música electrónica y pues bueno eso sería todo si os doy video den like suscribanse y el 25 de diciembre les den unboxing de blu ray de sonic 2 y del disco de michael jackson thriller 40 aniversario el que salió este año por los 40 años de thriller bueno adiós